Seña Melania, señor Colet, mano de pisa, venga la cara, es lo que ocurre, aquí me tiene, esto es todo cuanto pido, al momento de hablar yo, de verdad, si señor, ojalá, tu corazón me arrebola, enloquece, que señor, de verdad, si señor, ojalá, desde este año que aún conserve, arrugado el entrecejo, ni que grite, ni que rabie, todo tiene su debida explicación, esas cosas y otras muchas, son efectos naturales del rubor, del rubor, sí señor, del rubor, yo no digo que me quiera, yo no digo que le ame, lo que digo es que está claro, como el sol, es que nadie va a asentarse, a ese mozo, castañas más que yo, es que nadie va a asentarle, a ese mozo, las castañas más que yo, como no, sí señor, luego dicen que es arica, y despótica y cruel, para el hombre que la adora, es más dulce que la miel, repítelo a todos, lo que nos declaramos, lo que nos decíamos, hace tres minutos, dijimos aquí, pero más vale, que te lo reserve, no quiero que pase, la pobreza, sí, la tuve en mis plantas, en cuanto empecé, eso es un infundio, no lo que usted, cualquiera divina, lo que ha de que él, pues es muy sencillo, crear a usted, dentro de muy poco, la boda será, diga usted que miente, yo no he dicho nada, yo no sé que a palo, me debo quedar, aunque diga Lucio, esa es la verdad, es horrorosa, mi situación, no hay quien necesita, mi voluntad, quiera ser duro, por la verdad, yo no podía, darle un botón, desde el principio, dije que sí, eso es mentira, dije que no, sí, 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 no, 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 sí, 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 no, 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 gracias.